Bienvenidos a este nuevo video, en este video vamos a hablar un poco de que necesitas para comenzar a animar en 3D y para comenzar a hacer animación Lo primero que vamos a necesitar obviamente va a ser una computadora no necesitas la computadora más potente ni la tarjeta gráfica más potente simplemente una computadora con la que puedas comenzar a animar y puedas bajar el programa de Autodesk Maya o Blender o dependiendo del programa que vayas a usar Recuerda que para la animación es preferible tener más memoria en nuestra computadora que una tarjeta gráfica súper potente Nos vamos a enfocar en lo que es la animación no vamos a hacer rendering ni vamos a hacer algo súper súper pesado así que no te preocupes si no tienes la mejor computadora Otra cosa que puedes llegar a necesitar es una tableta para dibujar Cuando hacemos animación en 2D es obviamente 100% necesaria la tableta Si hacemos animación en 3D no es tan necesaria de hecho yo conozco mucha gente que anima solo con el mouse A mi en lo personal no me gusta ya que se me hace un poco más complejo y no me encanta estar moviendo el mouse Prefiero usar una tableta sobre todo para la mano porque es muchísimo mejor y tienes una mejor postura Es una opción hay tabletas muy económicas que te pueden ayudar para usarlas como si fuera un mouse no para dibujar pero como si fuera un mouse y para que tengas una mejor posición en tu mano a la hora de trabajar Entonces una cosa que yo recomiendo si puedes y si tienes los medios una tableta si no pues tampoco la necesitas Otra cosa que vamos a necesitar y esta si es 100% segura es un mouse con 3 botones Si se fijan aquí yo tengo un mouse y está un poco sucio pero tiene que tener 3 botones Es el izquierdo, el del centro y el derecho Entonces un mouse si es obligatorio que tenga los 3 botones porque nos vamos a estar moviendo con estos 3 botones así que es muy importante tener este objeto, este mouse Otra cosa que necesitamos es descargar un programa de 3D En el próximo video les voy a enseñar los programas que hay para aprender a hacer 3D Yo recomiendo usar Autodesk Maya y recuerda que hay una versión gratuita Así que no te preocupes por la licencia, la puedes bajar, puedes hacer muchas cosas con esta versión gratuita y si quieres ya después llevarlo más a fondo tu carrera Pues descarga, hay una versión que puedes descargar que no es tan cara Recuerden que en lo personal yo creo que Autodesk Maya sigue siendo el programa número uno para animar Y todo esto de 3D te lo voy a enseñar en el curso de introducción a Autodesk Maya que tengo Así que si te interesa aprender más de animación 3D Ve y checa ese curso porque ahí si les voy a enseñar absolutamente todos los trucos Y todo lo que necesitan para animar en 3D Siempre voy a tener un cuaderno y una pluma al lado para tomar notas Y para tal vez poner nuestras ideas en papel y con pluma Porque esto te va a ayudar a que puedas poner tus ideas más rápido en papel De esta forma también vas a poder hacer pequeños dibujos o sketches Para que puedas darte una idea de lo que quieras Y recuerden que el 3D es un poco más tardado Así que es mejor y es más fácil poner en lápiz y con pluma en un papel la idea Y de ahí poderla ya pasar al 3D Entonces estas son cosas que yo recomiendo que deberías tener si quieres aprender 3D Y espero que te haya servido este video Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!